La entrevista en línea con William Meléndez Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es martes 6 de septiembre de 2011. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Ráfica. Un abrazo y saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan a través del www.laprensaráfica.com a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en Cable de Tigo. Y también un saludo para nuestros radioescuchas en Grupo Utris Radio que transmitimos totalmente en Internet. Pueden enviar sus comentarios si lo desean. Estamos en pleno desarrollo del mes cívico y es importante conocer de las actividades previstas para 15 de septiembre y estos días previos. También una celebración que ahora tiene como marco de referencia el desarrollo del Bicentenario. Con nuestro invitado también queremos hablar del trabajo de los gobernadores y del proyecto gubernamental Pueblos en Progreso cuyo lanzamiento ocurrió la semana anterior en el municipio del Puerto del Triunfo en el departamento de Usulután. Nos acompañan nuestros estudios Ernesto Zelaya Andilla, Ministro de Gobernación. Ministro, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias. William. Bueno, perfecto. Ministro, para comenzar, sí nos interesaría entonces conocer un poco, hablemos del marco de las celebraciones, las actividades que están desarrollando sobre el 15 de septiembre y bueno, un poco también sobre las actividades enmarcadas. Esto va en vísperas del Bicentenario. Exactamente, como una preparación para la gran fiesta del 5 de noviembre. Exacto. Entonces, antes de comenzar me decía que estuvo ayer en Aguachapán, ¿no? Sí. Quiero decirle a la población que el Comité Cívico Nacional, que está integrado por todas las instituciones de gobierno, Ministerio de Defensa, Seguridad Pública, Educación, Secretaría de Cultura, INDES, CONJUVE, formamos parte de este gran equipo de las actividades cívicas y iniciamos el 1 de septiembre con el evento en la Plaza Cívica, en el Palacio Nacional y luego simultáneamente estaban realizándose eventos en todas las cabezas departamentales. El gran evento próximo ha sido el recorrido de la Antorcha Centroamericana por la Paz, la Libertad y la Integración Centroamericana que iniciamos precisamente ayer. Recibimos por parte de las autoridades de Guatemala, el vicepresidente de Guatemala, recibimos esa antorcha que hicimos acto en Aguachapán, estuvo el alcalde de Aguachapán, las autoridades locales, el Comité Cívico Departamental de Aguachapán y durmió, digamos así, la antorcha en Santa Tecla y este día en el Parque Libertad vamos a recibirla para que se distribuyan diferentes antorchas para todo el territorio nacional y una ruta especial es la que va hacia el departamento de Charatenango porque el día de mañana, 7, vamos a entregarla a las autoridades hondureñas. Es decir, no esperamos ver la antorcha atravesando de manera transversal justamente el país, sino que llega a la capital entonces. Sí. La capital se distribuye... Se distribuye una ruta litoral, otra ruta panamericana que va hacia el oriente del país y la que va a la ruta norte que va hacia Honduras. Pasa hacia Honduras para que siga el recorrido en todo Centroamérica. Exactamente, sigue luego de Honduras, Nicaragua y llega el 15 de septiembre precisamente a lo que es San José de Costa Rica donde es un gran evento pues el recorrimiento de esa antorcha en Costa Rica. Y si está llegando entonces a Costa Rica para el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, sí. Esta es una tradición que hizo un embajador costarricense hace 52 años que estaba trabajando en Guatemala y tuvo esa iniciativa, articuló esta propuesta y ha tenido cada vez más fuerza. Nosotros como gobierno del cambio le hemos dado la relevancia respectiva. Nos involucramos las autoridades, los titulares con mucho entusiasmo porque realmente a los jóvenes les entusiasma. Quiero decirles que ayer fue una bonita experiencia. Bueno, estamos en pleno acto con las autoridades y un chaparrón, una cantidad de agua tremenda y los jóvenes se mantuvieron ahí de pie. Fue, por suerte, pues fue rápida la lluvia pero sí fue muy intensa. Y eso mostraba el amor cívico de los jóvenes y eso da una gran esperanza. Y ayer pues también teníamos la gran noticia del triunfo de nuestra selección de playa que también nos llena de orgullo y creo que es el sentido que queremos darle como comité cívico. Rescate valores, fomentar el civismo, el amor patrio. Y por eso hablamos de una campaña azul y blanco que todos sintamos parte de este país y nos sintamos crear en el país y amar a este país. Ernesto, y en el marco de todas estas celebraciones, ¿qué es lo que más se puede rescatar? Es decir, ¿cómo lograr, por ejemplo, todo este proceso de integración? ¿Cómo generar la unidad en este país? Y no solo en este país, también en Centroamérica. Sí, nosotros hablamos que uno de los propósitos como comité cívico nacional es promover en el marco de las festividades patrias la unidad nacional y la unidad centroamericana al mismo tiempo. El Salvador tiene una vocación libertaria. Aquí hicimos el primer brito de independencia hace 200 años que lo vamos a celebrar a lo grande el próximo 3, 4 y 5 de noviembre. Estamos preparando con el Comité Bicentenario y el Comité Cívico pues esta gran fiesta nacional, que precisamente estas actividades del mes cívico que ya son más tradicionales, le estamos dando ese enfoque de preparación para esta gran fiesta nacional. Así es que nuestro enfoque, aprovechando que tenemos el liderazgo, la presidencia del Sistema de Integración Centroamericano a través del presidente Mauricio Funes, ha habido instrucciones de parte del presidente de que todos los ministerios nos involucremos a tomar iniciativas en los organismos regionales centroamericanos para potenciar realmente ese proceso integracionista. Ahora, tenemos entonces, es una celebración previa por los 190 años de independencia de las naciones centroamericanas y son actividades entonces que se anticipan al Bicentenario. Exactamente. Todo lo que se está haciendo en este momento. Exacto, sí. Ese es el enfoque que hemos dado. Es una preparación para la gran fiesta del 5 de noviembre de este año. Entonces, ¿hay una coordinación local, pero también tenemos coordinación regional a nivel centroamericano o no? No. Quiero decir que esta fiesta del 5 de noviembre del Bicentenario tiene carácter centroamericano, pero realmente los otros países centroamericanos poco conocen del 5 de noviembre, de ese primer bit de independencia. Nos ha correspondido a nosotros, los diferentes titulares, estar promoviendo esta temática. A mí me ha tocado coordinar con el Comité de Festejos Permanentes en Guatemala, con el Comité de Festejos en Honduras, y poco conocían del 5 de noviembre. Incluso ellos no sienten el espíritu de la celebración del Bicentenario. En ese sentido, lo está haciendo misión nuestra, pues, de estarlo promoviendo, y precisamente estamos, bueno, los Juegos Códico Ader, por ejemplo, los Juegos Centroamericanos que están realizándose aquí, tienen ese carácter también del Bicentenario. El pasado viernes también en una reunión de ministros de Educación se habló de esta temática también. Entonces, estamos promoviendo esta temática que todavía no es asumida por Centroamérica. De acuerdo. Vamos a otra pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? ¿Alcanzas tus metas? ¿Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en BancoAgrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Banco Agrícola.com o en agencias. Nos acompaña en nuestros estudios Ernesto Zelayandía, ministro de Gobernación. Ministro, justamente en el corte comercial estábamos conversando sobre el hecho de que el 5 de noviembre, que fue el primer grito de independencia en nuestro país, y bueno, de alguna forma me lo mencionaba en el segmento pasado, ha tenido poca trascendencia a nivel centroamericano. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Por qué entonces solo se ha limitado el conocimiento en nuestro país? Sí, eso lo que muestra es que ha habido poco diálogo, poco conocimiento o intercambio de conocimientos entre los países. Nosotros ahora en el gobierno estamos haciendo ese esfuerzo. Yo como ministro de Gobernación, que le corresponde liderar el Comité Cívico Nacional, he tenido la preocupación de ir a Honduras, de ir a Guatemala, tener unas mejores relaciones, y es interesante cómo a partir del diálogo, del intercambio de conocimientos, podemos ver aspectos. Por ejemplo, aquí en El Salvador, el himno de la granadera, que es el himno de la marcha oficial, cuando entra el presidente a los actos oficiales, se toma en Centroamérica como el himno centroamericano. Nosotros no lo hacemos así. Honduras lo hace, Guatemala lo hace. Pensamos nosotros precisamente el 15 de septiembre, cuando hicimos la bandera nacional, a las 6 de la mañana en la Plaza de la Bandera, además de cantar el himno nacional, vamos a cantar el himno de la granadera, como poniéndonos en sintonía con lo que hacen también los hermanos países de Guatemala y Honduras. Entonces, quiero decir como ejemplo de que a veces no ha habido mucho intercambio, que ha habido muchas reuniones a veces de ministros, de gobierno, pero poco interés de conocernos unos a los otros. Y en ese aspecto, como gobierno sí estamos interesados en superar esa falta de comunicación, de falta de conocimiento, y estamos como país interesados en promover el 5 de noviembre. Inclusive estamos con la idea de proponer al presidente convocionar una cumbre centroamericana, que vengan los presidentes centroamericanos el 5 de noviembre, para que se hagan sentir ellos partícipes de esta fiesta nacional y centroamericana. Ministro, pero entonces lo que pasó es que todo este proceso de independencia lo que generó fue más división, o sea, en lugar de tratar de unificar de alguna forma, terminó distanciando a las naciones. Es decir, porque somos cinco países, pero bueno, el territorio centroamericano es pequeño relativamente. Yo creo que desde el punto de vista histórico, el movimiento independencista tenía como premisa la unidad centroamericana, la unidad de la región, crear una federación, pero también un contramovimiento que era el de separación, de tal forma que incluso El Salvador, a mi juicio, se constituyó como Estado, cuando ya vio que estaba frustrado el proyecto de Unión Centroamericana, entonces los líderes de ese momento tomaban la decisión de constituir el Estado salvoreño, la República de El Salvador, que fue posterior a la independencia, porque el proyecto no era crear El Salvador, era crear la Federación Centroamericana. Así es que como país tenemos la misión histórica de contribuir a la unificación de Centroamérica, porque ese es el ideario de nuestros próceres, de Francisco Morazán específicamente, que fue un patriota que nació en Honduras, pero que prácticamente era un salvadoreño de espíritu. Ya, ministro, pero ¿qué es lo que distancia entonces a los países centroamericanos? ¿En dónde encuentran ustedes el punto central de qué es lo que provoca que haya más distanciamiento? Bueno, de hecho, el proceso de integración centroamericana marcha mucho más lento, a pesar de que toda la región comparte prácticamente los mismos problemas de pobreza, de inseguridad y demás. Sí, realmente, quiero decir, cuando yo viví en Brasil, recuerdo que hablaban en Brasil, hablan de las parcelas centroamericanas. Yo me sentí un poco ofendido porque pensé... O sea, de esa manera, así se refieren a Centroamérica. A los países, ¿verdad? A cada país como parcelas. Como una parcela. Porque para ellos Centroamérica es una sola identidad, ¿verdad? A mí me tocaba hablar mucho de Guatemala, de Nicaragua, y tenía que leer porque yo solo sabía El Salvador, ¿verdad? Un país continental como Brasil, pero los europeos los ven como una sola región, los japoneses, los gringos, los norteamericanos. Pero solo nosotros es que los vemos bien distantes. Vamos a Honduras y quedan, por ejemplo, a San Miguel quedan a cuatro horas, ¿verdad? A Tegucigalpa. Sí, claro. De aquí a Guatemala son cuatro horas, ¿verdad? Entonces, ayer hablando con la autoridad de Guatemala, solo nosotros es que reconocemos esa grande frontera, ¿verdad? Pero para los europeos, por ejemplo, ellos ven en una sola región, ¿verdad? Entonces, vemos que es necesario apostar al intercambio desde la niñez, desde la adolescencia. Yo recuerdo que en 1972, en un programa que tenía el Ministerio de Educación en esa época, hice una excursión a Guatemala. De ahí me despertó desde niño ese interés por Centroamérica. Hoy ya, pues, adulto, estoy como ministro, estoy promoviendo más eso con muy gran fuerza porque tuve esa experiencia de niñez. Entonces, precisamente este día viene una contingente de 100 jóvenes guatemaltecos con una banda musical para participar de las fiestas de la antorcha centroamericana que va a ser aquí en el Parque de Libertad, porque les vamos a hacer charlas, yo les voy a dar una charla sobre la historia de Salvador, sobre los acuerdos de paz, porque si nosotros no cultivamos ese amor centroamericano desde la niñez, vamos a tener esa situación de separación y a veces hay diálogos formales entre los presidentes, pero a nivel de sociedad nos está haciendo la conexión verdadera. Vaya, pero una cosa es que se promueva la integración centroamericana desde las escuelas, desde el kindergarten, digamos, hasta la universidad, y otra es ya otros intereses que se mueven en términos, por ejemplo, estrictamente económicos. En Centroamérica, ¿será que la parte económica es la que más distancia a las naciones? ¿O cuáles son los factores principales que impiden que haya un proceso de integración real? Bueno, yo creo que los sectores dominantes que han dominado nuestros países durante muchos años no lo han pensado como región, y siempre han establecido esos nacionalismos. Por eso nosotros queremos corregir en estas fiestas patrias de Centroamérica no solo fomentar el espíritu nacional, sino que el espíritu centroamericano, porque el verdadero sentido del proceso o los procesos de independencia fueron de carácter centroamericano. El país, El Salvador, no existía. El Día de la República de El Salvador no es el 15 de septiembre. En ese sentido, queremos nosotros destacar, porque nosotros lo que hemos tenido como tradición es, el mes cívico hablamos más solo de El Salvador. Hoy, como gobierno del cambio, le estamos dando un contenido de unidad nacional, pero también de unidad centroamericana con mucho énfasis. De acuerdo, hacemos otra pausa comercial y volvemos con más de la entrevista en línea. El Día de la República de El Salvador Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solícítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola El Día de la República de El Salvador Ministro, vuelvo al punto del tema de integración, porque estábamos conversando en el corte comercial y decíamos, bueno, pero será que entonces todo este proceso de desgregación ocurre más a nivel de las esferas gubernamentales a veces o institucionales y menos en términos de la población, en términos prácticos. Usted me comentaba la experiencia, por ejemplo, del comercio que hay, el caso de Santa Rosa de Lima o San Miguel. Correcto. Yo siento que en los lugares fronterizos hay una relación, inclusive ahora con la disposición de nuestro gobierno de tener control de la frontera, más que todo para lo que es el crimen y el narcotráfico. Para muchos pobladores ha sido un poco incómodo, porque a veces se han considerado como una zona de libre comercio, pero en el distinto sentido, libre tránsito. ¿Por qué? Porque a nivel real existe una gran comunicación. Quiero decir que, por ejemplo, toda la frontera, muchos hondureños vienen a nuestro sistema de salud. El sistema de salud lo ve, saluda a muchos hondureños. Incluso hasta el Hospital Blum, en los que están de niños. Exactamente, sí, es algo impresionante. Yo estuve en el evento el año pasado, el vicepresidente de Honduras estaba hablando y el alcalde del municipio fronterizo al Poy pedía al gobierno salvadoreño que flexibilizara las medidas para ingresar a los niños. Porque hoy con la ley de Pina son más estrictos. Y pedía también al gobierno de Honduras que les dieran pasaportes, porque el país exige pasaportes. O sea, no pedía construir una unidad de salud ahí en el pueblo, sino que facilitar para que los niños puedan ingresar a Salvador. Me impresionó esa... O sea, la gente tiene más el sentido de integración, la población en sí, las familias. Sí, realmente tiene un sentido práctico. Quiero decir que hay un buen ejemplo de proyecto interaccionista, que es el Plan Trifinio, que lo lideran los vicepresidentes, nuestro vicepresidente Sánchez Serén, está haciendo este trabajo con los vicepresidentes de Honduras y Guatemala. Es una zona que se ha comprendido de que compartimos desde el punto de vista ecológico, medioambiental, no deben de ser fronteras, porque si se hace mal algo en Honduras, nos repercute. Nosotros como en Salvador, o lo que se hace en Guatemala, puede repercutirnos negativamente en Salvador. Entonces, de tal forma de que hay algunas iniciativas que nos pueden promover un sentido práctico, un sentido común de ir eliminando esos formalismos de fronteras para constituirnos una verdadera región. Y todo este fenómeno de la violencia que se está generando en los países centroamericanos, ¿qué tanto puede, digamos, porque me imagino que pueden haber dos escenarios? Una es que termine unificando, en términos institucionales, a las autoridades de la región, y la otra es que también desintegre más. Bueno, las dificultades que tienen algunos hondureños para venir a Salvador, por lo que usted me decía, y que están sintiendo dificultades. Pero entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir en el barco de un problema como este, que es regional también? Sí, yo quiero decirte que a veces pareciera que el crimen organizado está más articulado en términos de Centroamérica que los propios gobiernos, pero precisamente la iniciativa que hubo recientemente en Guatemala, esa cumbre en julio, donde participaron varios presidentes, nuestro presidente, nuestras autoridades, hubo ya por primera vez un plan conjunto para ver el problema de la delincuencia, el problema del crimen organizado como región. Porque si lo queremos ver como de forma separada, pues no tenemos capacidad, dado que el crimen es de carácter internacional y regional. Entonces yo creo que como gobierno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y eso es lo que estamos haciendo como gobierno liderado por el presidente Funes. ¿No se vea una amenaza de que termine desintegrando más a la región centroamericana, y que al final cada uno de los países termine echándose de una especie de candado o llave en sus fronteras? Yo creo que se está abriendo todo un proceso de entendimiento entre los mandatarios, entre los gobiernos, entre los ministros, y yo siento una nueva actitud, porque realmente gobernar significa actitudes permanentes, diarias, y toma decisiones. Es decir, a usted en estas circunstancias especiales que vive Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte, puede ser de provecho, y puede ser de integrar más a las naciones. Correctamente, precisamente el gobierno salvadoreño ha sido muy responsable, y hemos señalado este sentido de unidad centroamericana, con el caso del problema que tuvo en Honduras, el rompimiento del orden constitucional, pero luego el gobierno nuestro fue el primero en reconocer al pueblo y al gobierno de Honduras, y eso nos ha permitido que hoy las relaciones con Honduras son extraordinariamente positivas. Hoy uno va a Honduras y dice, soy del gobierno salvadoreño, nos reciben con mucho entusiasmo por la actitud que hemos tenido. Realmente, el presidente Lula, en un discurso que hizo hace poco que vino, nos decía ese recordatorio, el arte de gobernar implica actitudes permanentes, diarias, que hay que reflexionar y toma decisiones. Entonces, nuestra actitud ha sido de entender que somos una sola nación en Centroamérica, que tenemos que unirnos para salir adelante frente al problema del crimen, frente al problema de la pobreza, frente al problema de los atrasos sociales. Y eso depende de uno, la actitud primera que toma, y esa actitud que ha tenido el gobierno del presidente Funes, hacia los otros gobiernos, nos está permitiendo generar un liderazgo en la región. Los temas políticos y ideológicos a nivel centroamericano, ¿usted cree que se han ido limando? ¿Hay menos diferencias o distanciamientos en términos políticos e ideológicos? Sí, yo creo que hay un proceso de maduración en los procesos políticos nacionales y en los mandatarios, y esto se está viendo como el esfuerzo nuestro es relanzar el sistema de integración centroamericana que se hizo en julio del año pasado, precisamente por iniciativa de nuestro gobierno. El gobierno está tomando, digamos, una buena dinámica. Hemos hecho ese plan conjunto de seguridad, y ahora estamos trabajando para un plan conjunto para la gestión integral de riesgos, que pensamos hacer esa cumbre, pues, o ese evento internacional a finales de diciembre. Bien, vamos a hacer otra pausa y volvemos con más. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? ¿Construyes tu futuro? ¿Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones? Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, en el marco siempre de estas celebraciones de 15 de septiembre, ministro, el año pasado hubo toda una discusión bastante fuerte que agarró un carácter que trascendió prácticamente a nivel nacional que tuvo que ver con las cachiporras. Entonces, finalmente, en esta celebración sí habrá cachiporras. Sí, o sea que la disposición que ha hecho el Ministerio de Educación es, a través de los circulares oficiales, a los centros educativos, es dejar a discreción de cada institución, de cada director, de cada personal docente de esa institución, la forma como se va a manifestar su civismo y la orientación que se ha dado de parte del Ministerio del Ministerio de Educación ha sido que se le dé un carácter más de identidad nacional, más de promoción de la identidad centroamericana. O sea, se han establecido orientaciones de cómo manifestarse, pero no se han establecido aspectos así, digamos, disciplinarios, estrictos, sino que ha habido más que todo una directriz de orientación de cómo participar, cómo fomentar el civismo. Porque realmente los centros educativos, las escuelas, todo lo que hace una escuela debe hacerlo con una visión pedagógica, con una visión educativa. Todo su quehacer debe estar marcado por ese enfoque. Así es que va a quedar a discreción de cada institución, de cada director, cómo hacer la mejor forma de que los jóvenes participen con ese enfoque cívico y patriótico y también de identidad nacional. Pero tampoco es cierto entonces que de parte de Educación vaya a andar con una cintamétrica midiendo las faldas de las cacheporristas. Es decir, se ha hecho un poco hasta de chiste alrededor de esto. Sí. O sea, tampoco es cierto. Tampoco es cierto, porque se ha dejado a buen juicio y quiero decir que hay gran entusiasmo en los centros escolares, tanto públicos como privados, en cómo se va a participar. Y nosotros estamos promoviendo que este entusiasmo no se termine en septiembre, sino que prevalezca para lo que es el 5 de noviembre también, que vamos a hacer una gran actividad nacional. Y queremos la participación masiva de los centros escolares, de los jóvenes y de los adolescentes. Pero, ¿cómo lograrán entonces que se pueda extender este ambiente, que no termine justamente el 15 de septiembre, sino que se prolongue? Sí. ¿Qué harán entonces con los centros educativos? Nosotros estamos promoviendo incluso algunas actividades que se van a hacer en octubre, ¿verdad? Y vamos a dar orientación, realmente el mes, creo que el día último de clases es, si no recuerdo, es como el 12 de noviembre, o sea, que no termina antes del 5. Entiendo que el sistema escolar nacional va a estar todavía en actividad académica. Habitualmente algunos colegios privados son los que se extienden hasta más allá de finales de octubre, hasta el 5 o 10 de noviembre. Sí. Pero el sector, los centros escolares públicos han terminado en octubre, habitualmente. No, realmente son 200, o sea, de acuerdo a la ley general de educación, son 210 lectivos. Y comenzamos como el 15 de enero, entonces tendría que concluir como el 15 de noviembre. Entonces, a veces algunos colegios lo han hecho, terminan en final de octubre, ¿verdad? Pero realmente lo que dice la ley son 210 lectivos, ¿verdad? Del año escolar, es una obligación y entiendo que van a estar en periodo todavía de actividades académicas en el sistema escolar. Ahora, para el propio 5 de noviembre, ¿qué se está planteando hacer? Sí, hay algunas ideas ya con la Comisión Nacional, no tengo los detalles, ¿verdad? Pero sí se van a hacer actividades del 3, 4 y 5, va a haber actividades, lo está liderando más que todo la Secretaría de Cultura, Gobernación está apoyando con todo lo que es el aparato de gestión territorial, los gabinetes departamentales, ¿verdad? Porque esta iniciativa es que la celebremos todo, precisamente las alcaldías están tomando iniciativas de hacer eventos también, aquí en San Salvador, lo han hecho en Aguilares, en otros municipios. Y no se está esperando que se concentre toda la actividad para el propio día del 5 de noviembre. Exactamente, lo vemos como algo progresivo, ¿verdad? Sí pensamos en el 5 un gran evento, un desfile muy grande, muy masivo, pues, donde participan los diferentes sectores, ¿verdad? Bien, me interesa que pasemos a otro tema que tiene que ver ya con la actividad, el giro propio de gobernación, ministro, y tiene que ver con esta iniciativa que lanzó el Presidente de la República la semana pasada en el puerto del Triunfo en Jiquilisco, en la zona de Jiquilisco, en la zona de Zulután, pueblos en progreso. Hay cierta asignación, ciertos objetivos que deben estar en manos de los gobernadores, pero ¿de qué forma es que se va a involucrar en esto, gobernación? Bueno, quiero explicarte que este programa presidencial Territorios de Progreso es una aplicación a la salvadoreña de una experiencia, una buena práctica del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula Silva y ahora lo lleva también la presidenta Dilma Rousseff, que se llama Territorios de la Ciudadanía. Básicamente este programa significa la coordinación y la articulación del gobierno en el territorio, pero con espacios para que la sociedad civil, las comunidades participen también y también interactúen los gobiernos locales, de tal forma que es una articulación entre los gobiernos, el gobierno nacional con el gobierno local y la sociedad civil. ¿Para qué? Para que se expongan en forma ordenada cuáles son los proyectos, las acciones de cada ministerio en ese territorio, se dé a conocer, socialice esas acciones ¿Para qué? Para que la ciudadanía las conozca y también controle socialmente que eso se va a hacer, verá. Y segundo, son espacios para coordinación y también para proponer y establecer prioridades de obras o proyectos en cada territorio. Pero hablamos en alguna pausa comercial dentro del programa que de alguna forma esto se podía interpretar como que si no hubiese ocurrido en el pasado ese nivel de coordinación. Bueno, ¿cómo es que se va a articular ahora entonces esto? Bueno, heredamos un gobierno disperso, un archipiélago, por decir, cada ministerio de una isla y uno de los esfuerzos que ha hecho el presidente Funes y una herencia que vamos a dejar a este país es una nueva gestión pública, un gobierno articulado como un solo equipo y tú lo puedes notar que solo usamos un solo logo. Antes cada ministerio se hacía su logo y quería hacer las cosas por sí solas. Hoy el gobierno ha dado órdenes para que trabajemos en equipo y en este caso este programa que lo inauguramos en el Puerto de Triunfo, en el territorio de la Bahía de Jiquilisco, tiene ese acento de ordenar. Por eso las instancias son una instancia del Comité de Gestión Nacional donde están los titulares, los ministros, presidentes autónomos, luego el Comité Ejecutivo y luego los gabinetes de gestión departamental que los liderarán los gobernadores. Me llama la atención el hecho de que acá no se está hablando de que habrá nueva asignación presupuestaria ni creación de instituciones nuevas. Entonces, ¿de qué se trata concretamente esto y cuál es el beneficio concreto para los ciudadanos en esa zona? Vamos a la pausa y regresamos. La emoción del deporte está en www.elgatico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo en gráfico.com Conectados por deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo, creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur 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 Ministro Celayandía Me queda un poco la duda sobre si este esfuerzo es estrictamente de mera coordinación Pero cómo se va a transferir esto en términos prácticos de beneficio para los ciudadanos En esa zona, sobre todo porque se habla de un impacto en los sectores más pobres de Este país Y cuando uno lee un poco las condiciones en las que van a operar Bueno, se está claro de que no habrá más presupuesto Tampoco están pensando crear más instituciones Entonces le insistí en el corte comercial sobre ese punto De cuál es el resultado concreto O sea, en términos tangibles, cómo se va a medir esto Esto significa la decisión del presidente de articular al gobierno, las instituciones de gobierno Todas las instituciones, incluso las autónomas Articularlas en el territorio Y dar espacio para que la ciudadanía participe Se apropie de esos programas de gobierno De esos proyectos de gobierno Los haga suyos Y se le da un enfoque integral Por ejemplo, lo que es la Bahía de Iquilisco Tiene mucho potencial turístico Entonces ahí debe estar inversión de turismo Pero también hay que ponerle el enfoque de gestión de riesgo Porque también son vulnerables a grandes marejadas O tsunamis También tenemos que tener el tema de seguridad Porque si no hay seguridad Pues todo proyecto económico no es viable De tal forma que los dos ingredientes básicos Que son desarrollo y seguridad humana Van a ser prioridad, digamos Pero como gobierno en conjunto Para poder que sus acciones sean más efectivas Y con la participación de la ciudadanía Que es el elemento clave Por eso en Brasil se llama territorios de ciudadanía Porque la idea es que las personas No sean beneficiadas, pasivas De las acciones del gobierno Sino que sean protagonistas de su propio desarrollo ¿Usted conoce directamente la experiencia de Brasil? Sí, conocí esa experiencia Y precisamente eso me ayudó En caso de darle ese enfoque a los gobernadores Un rol más articulador en el territorio Se crearon por decisión del presidente Pues estos gabinetes departamentales Que ya tenemos casi un año de implementación Y se está viendo ya los efectos De ese espíritu de coordinación De tal forma que cuando la Secretaría Técnica El doctor Alex Segovia Decide en coordinación con la cooperación brasileña De implementar este programa inicial En lo que es la Bahía Jiquilisco Ha sido bastante fácil A través de este trabajo que existía Ya de los gabinetes de gestión departamental ¿Cuánto tiempo puede llevar Para que se vean resultados en la zona? Bueno, yo pienso que De aquí año y medio vamos a ir viendo Porque esto va a implicar un nuevo enfoque De la actitud de los funcionarios No ese enfoque tradicional burocrático centralizado Sino que también lo funcionar pensando Cómo desarrollar esos territorios Y también va a implicar que la gestión pública Es decir, que la planificación, los presupuestos Partan desde los territorios Y no desde una financiera central en San Salvador Ese es un gran cambio de cultura De gestión pública Que va a implicar el desarrollo de estos territorios Pensar las cosas desde el territorio Por ejemplo, tenemos la bonita experiencia De estos héroes cívicos Digamos, los jugadores del fútbol de playa Que son precisamente esta región de Zuletán Que ellos son Creo que son un gran ejemplo Que hay que analizarlo muy bien Porque nos da una buena noticia De que somos capaces de ser excelentes Y que han tenido poco apoyo relativamente De tal forma que la idea es Que partamos las ideas Las soluciones van a salir del mismo territorio La gente no es depositaria No es un elemento pasivo La gente debe ser protagonista De su propio desarrollo De su propia seguridad inclusive Ya, y en el marco de estas actividades Usted cree que los gobernadores Como se decía en el pasado Eran una figura más estrictamente decorativa Dos años después de que ustedes Han asumido en este gobierno ¿Se ha superado esa visión sobre los gobernadores? ¿No son figuras decorativas? No, realmente la línea que se ha dado De parte de la presidencia Es que realmente sean articuladores Trabajen con todos los gobiernos locales Quiero decir que el evento que tuvimos En Puerto de Triunfo fue un éxito Fueron alrededor de 8 a 9 mil personas Que se movilizaron Incluso de las islas Se movilizaron por lanchas Hubieron personas de los 6 municipios Estaban los 6 alcaldes ahí Hay alcaldes del frente Hay alcaldes de otros partidos Incluso hay alcaldes de arena Que todo se vio el tema institucional Y en ese sentido Hubo entusiasmo de todos los alcaldes De toda la población Fue un éxito Una actividad muy bonita Donde los Tanto el presidente Funes Como el presidente El presidente Lula Fueron recibidos con mucho entusiasmo Yo creo que el presidente Funes Dio la orientación Y estábamos Gran parte del gabinete Diciendo yo quiero aquí el gabinete También trabajando De la mano con las comunidades Creo que se están A planificar Con la Secretaría Técnica Y Gobernación Está apoyando mucho A la Secretaría Técnica Para que programemos Actividades Donde los titulares No estemos Dirigiendo Decidiendo Desde San Salvador Siendo que vayamos A los territorios Esto va a ser inicialmente En esta región Pero la idea es hacerlo En otras regiones también Ministro Ya no vemos a los gobernadores Únicamente reaccionando En cuestiones muy concretas En emergencias ¿En qué más están involucrados Ahora entonces? Bueno La gran función son Líderes De la articulación Del gobierno En los territorios En los departamentos Y eso está implicando Pues tener buenas relaciones Con los alcaldes De diferentes signos Con los diferentes Entidades de la sociedad civil Institucionalizar El diálogo Con la sociedad civil De los departamentos Y también Establecer una armonía De trabajo De equipo En los diferentes funcionarios De los diferentes ministerios En los departamentos Eso se ha logrado bastante Y eso lo vemos También en las actividades cívicas Ellos lideran El comité cívico Ellos también Están liderando La gestión De protección civil Porque son por ley Los presidentes De las comisiones departamentales De tal forma que Hay un nuevo rol Totalmente De los gobernadores Más activos Más proactivos Y sobre todo Y sobre todo Articuladores Y usted puede afirmar Que no hay sesgo Ideológico En el trabajo Que desarrollan ellos En cada departamento Digo porque tienen que Relacionarse con alcaldes De diferentes partidos políticos Sí Nosotros En el caso Del viceministerio De gobernación Es el que lleva La coronación De los gobernadores Cuando yo era viceministro Era una línea Que impulsamos De tener ese esquema De no partidismo Y podemos ver Que se ha hecho así Cuando hay alguna Actividad sectaria O una actitud sectaria Nosotros intervenimos Directamente Como titulares Porque la línea Del presidente Es muy clara De no partidizar La gestión gubernamental Bien Vamos a otra pausa Volvemos ¡Suscríbete al canal! Periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra Una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Ministro Celayandía El tema este De protección civil En algún momento Con toda la reforma Que se hizo Con las transformaciones En protección civil Se llegó a pensar Y bueno Es lo que uno asumió Finalmente Es que Protección civil Se había desprendido Totalmente De gobernación Y estaba directamente Dependiendo De casa presidencial ¿Qué es lo que está pasando O qué ha pasado finalmente Con protección civil? ¿Sigue en manos De gobernación o no? Bueno, no El tema Lo que ha habido Con el gobierno Mauricio Funes Es que da Una gran prioridad A lo que es La protección civil Y lo que es La gestión integral De riesgos Y esto se ha establecido En programas En proyectos concretos Se ha fortalecido El sistema nacional De protección civil Esto por ley Le corresponde Liderarlo Al ministerio de gobernación Y yo como ministro Me corresponde liderar Lo que es La comisión nacional De protección civil Eso está establecido Por ley Lo que ha hecho El presidente Funes Al crear la secretaría De vulnerabilidad Es establecer Una prioridad política Como gobierno Está diciéndole A las naciones Del mundo Y al país Para mí La gestión de riesgos Es un asunto De prioridad nacional Y establece Ese Le eleva Ese tema A un A nivel presidencial A través de una secretaría Pero lo que es La parte operativa Ejecutiva De lo que es La protección civil Corresponde siempre A gobernación Lo que ha sucedido Que el director Actualmente El director General De protección civil El licenciado Jorge Meléndez Es a la vez El secretario De vulnerabilidad Adonoren Claro Pero Eso no No significa Que El Protección civil Pase a la presidencia Las funciones De la secretaría Tampoco tiene un rango Ministerial O sea Él como persona Cuando asume El rol Él tiene dos roles Director de protección civil Y secretario De la presidencia Para asuntos de vulnerabilidad Cuando él asume La secretaría Participa De gabinete Empleado Tiene esa instancia Pero cuando Él asume Como director Él es un director Del ministerio De gobernación Donde yo Mi estilo De gestión Es darle a cada director Tenemos siete dependencias Darle un rol Bastante protagónico A veces me dicen ¿Por qué no habla usted? No Quiero que Cada director Asuma un liderazgo Así La directora de correos Tiene su propio Espacio El director de la imprenta El director de bomberos Y yo como ministro Lo que hago Apoyar las gestiones De ellos Entonces Yo he tenido un estilo De darle protagonismo A cada director Pero eso no significa Que son instancias Separadas No que están dentro De lo que es el ministerio De gobernación Son directoras Del ministerio De gobernación De acuerdo a la estructura Organizativa nuestra Pero se le da Esa autonomía Digamos De protagonismo Que asuman plenamente Su identidad Ante la ciudadanía Ya Y en términos presupuestarios ¿Cómo están funcionando? ¿Hay suficiente dinero? ¿O qué están haciendo Para gestionar más recursos? Bueno Quiero decir que Porque es un tema Que se está planteando A nivel de interna Como preocupación Estamos teniendo Mucha cooperación Estamos haciendo gestiones Para la cooperación Hemos tenido cooperación De Estados Unidos Hace poco Había una capacitación De Estados Unidos Para lo que son Los gabinetes De departamentos De los Comisiones departamentales De protección civil Hemos tenido cooperación También de Brasil Cooperación de De Taiwán Cooperación de España ¿Verdad? Estamos haciendo gestiones A nivel de varios países Pero también El gobierno Le ha aportado Alrededor de 12 millones De dólares Con fondos De la tormenta Y de que se llama Un proyecto De un préstamo Fueron más de 12 12 millones De dólares Que sirvieron Para fortalecer Lo que es el sistema De protección civil Es decir En esa parte De alguna forma Están cubiertos Sí O sea En cuanto a recursos Hay capacidad Para poder responder A situaciones Yo diría que Nosotros estamos Mejor preparados Que hace dos años Pero no estamos En el nivel óptimo Tenemos que invertir más Trabajar más ¿Esas preparaciones Tienen que ver Más con capacitación Del personal O en qué sentido? Sí Bueno El gobierno Ha hecho una gran apuesta Y ha contratado A más de 200 personas En lo que son La dirección De protección civil Los técnicos De protección civil En muchos municipios Más de 100 municipios Donde hay técnicos Pero estos hay que Fortalecer su capacitación Y también estos Desarrollar trabajo En las comunidades Porque la clave De la gestión de riesgos Son las comunidades Organizadas Y concientizadas De qué hacer Ante una situación De desastres Todo esto pasa Por planificación En nuevos proyectos También Exactamente Estamos apostándole A eso Tenemos las estructuras Y hemos hablado Con la cooperación japonesa Por ejemplo Para que nos apoyen Y con otras instancias De gobiernos Para crear Como una especie De escuela De capacitación En protección civil Porque El Salvador A pesar de ser Un país muy vulnerable No tenemos Un centro De formación En el tema De gestión de riesgos En el tema De protección civil Y pensamos nosotros El otro año En tener un proyecto Para hacer esto Porque hoy tenemos El personal contratado Antes solo eran 30 funcionarios Cuando heredamos El ministerio Eran 30 funcionarios De la dirección De protección civil Hoy son más de 200 Casi 250 personas De lo que es La dirección De protección civil Eso muestra El cambio De importancia De este tema Ya hay un punto Que me interesa Y lo dejamos Para el siguiente segmento Y es sobre Si hay necesidad O no De crear un fondo Especial En el tema De vulnerabilidad Para hacer frente De estas situaciones De emergencias Hay que crear un fondo ¿O no? Vamos a la pausa Desdeなら De Housing Cuidado ¿Xo no? ¿Xo no? ¿Xo no? Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica, noticias de verdad Dejaba plantear la interrogante sobre la posibilidad de crear un fondo especial sobre este tema de vulnerabilidad y todo lo relacionado al medio ambiente Ministro, pero bueno aquí Carlos Najar nos está diciendo si ya se está preparando algún reconocimiento público para los seleccionados de fútbol, playa que han hecho historia en un mundial Habrá premios por ser ciudadanos destacados Y Luis Spencer dice, excelente propuesta para nuestros hermanos pescadores, digno de admiración Que bien, al final algo bueno para nuestro querido país Comienzo con ese planteamiento entonces Sí, pero quiero primero abordar el tema de los fondos Por ley hay un fondo de 4 millones de un fondo para desastres que se llama FOPROMID Tiene el nombre de la sigla FOPROMID Que lo administra la Comisión Nacional de Protección Civil Pero también el gobierno nuestro ha sido bastante previsorio Y ha gestionado un préstamo de 50 millones de dólares Ya está aprobado, avalado por la Asamblea Legislativa Son 50 millones para el tema de desastres Entonces como gobierno tenemos previsión Para en caso de una situación de desastre, ya sea sísmico o de inundaciones El país cuenta ya con fondos para poder atender la situación de emergencia Y también las acciones de mitigación Bueno, y el tema de ejecución presupuestaria que es bastante delicado Porque en el caso de tormenta tropicalida hubo problemas de ejecución A estas alturas todavía no se ha ejecutado la totalidad de los fondos Sí, ese es un problema de la burocracia que hemos tenido Y no es nuestra, pues, sino que es una cuestión que ha venido Y estamos haciendo un esfuerzo muy grande de reingeniería en los procesos Procesos de calidad, digamos, de agilizar los tiempos En ese aspecto estamos en ese proceso de modernización de la gestión pública Y con respecto al tema de nuestros héroes deportivos En este mes de la patria, los jugadores de la selección de fútbol de playa Nosotros, como comité cívico, quisiéramos tenerlos allí Para que todo el pueblo los pueda aclamar En el 15 de septiembre, ¿verdad? Desfilando, pues, con la delegación de los estudiantes Así como se hizo en años anteriores, también habían participado De tal forma que pensamos tenerlos ahí, hacerse el homenaje ante todo el pueblo Hacerlo público Hacerlo público Pero esa es una cosa, un homenaje, digamos, es importante, estimula y todo esto Pero ellos pasan permanentemente en las zonas, una zona de pobreza Justamente de la Bahía Jiquilíca Exactamente, yo veo que ha sido todo una mano de Dios ahí Verá, ponernos, porque nos plantea el reto como gobierno Que esta gente que ha sido excluida, gente que ha sido abandonada Pero lo está demostrando que hay gente muy capaz Y hay muchas potencialidades en ese territorio Y ha sido buena la decisión de escoger ese territorio Y así es que nosotros tenemos el reto como gobierno En forma articulada, transformar la vida de estas personas Ese es nuestro compromiso, de aquí a dos años queremos estar rindiendo cuenta de cómo está esto Verá, no quiero ofrecer algo muy específico Sino que sí tenemos esa motivación Para que todos trabajemos para que estas zonas Estos territorios que han sido excluidos, abandonados Que tienen grandes potenciales Realmente se traduzca al progreso Pero sí, lo que se nota obviamente es que hay una gran disposición y voluntad de la gente Cuando quiere levantarse, ¿no? Porque estas personas, bueno, no tienen una dieta nutricional Como la tiene la selección de fútbol en este país O sea, ellos el tiempo libre no es libre Sino que lo dedican a trabajar A buscar conchas, curiles, ostras Esta cuestión yo creo que nos ha puesto para que hagamos todo un debate nacional De la potencialidad del ser salvadoreño Y que como gobierno, empresa privada En vez de estarnos así peleando los partidos Pensemos en esto y le apostemos a esto positivo Y los medios también le apuesten más a estos valores Y no al Barça o al Real Porque a veces me da tristeza que le damos más importancia a esos equipos Que en España ni los conocen a veces a nosotros Y aquí hasta sabemos la vida íntima de esos jugadores Pero no valorizamos a nuestra gente Y yo creo que aquí es una reflexión nacional a todos Como gobierno, como medios, como empresa privada, sociedad A que los valoricemos Y yo creo que ellos han dado un gran campanazo De emancipación, diría yo De la capacidad de los salvadoreños Tenemos como gobernación un gran ejemplo También los trabajadores de correos Los empleados Tienen segundo año consecutivo de medalla de oro A nivel internacional En lo que es los servicios postales Y eso es en eficiencia Eso es de alta eficiencia Ningún país de América Latina Tiene ese primer lugar Somos el salvador, el único país de América Latina Que tiene esa medalla de oro De los servicios postales Y eso es una categoría internacional Que lo otorga la Unión Postal Universal Eso muestra que nuestros empleados Y quiero decir, yo fui a visitar Donde estaban trabajando estas personas Casi parecía una cárcel Cuando tomamos posición Se está mejorando eso Y eso muestra Que la gente hay que apoyarla Hay que darle estímulo Porque tenemos gente muy capaz ¿Usted va a promover a nivel de gobierno Por ejemplo, el caso de la selección de fútbol playa No solo es estímulo público Que es importante y necesario Sino de proyectos de largo plazo Para esta gente En esa área específica de deporte Correctamente Yo pienso que a partir de eso Debemos hablar con Jaime Rodríguez Con el ministro de Educación De ver cómo popularizamos este deporte Aprovechando este gran esfuerzo Que han hecho Ese heroísmo que han hecho estos jóvenes Y apostarle Y también en términos de su condición de vida Precisamente hoy Con el Consejo Territorial De allí De La Valle de Jiquilisco Tenemos ese compromiso Todos De trabajar por transformar Esos territorios De generar realmente Mejores oportunidades Generar desarrollo Generar seguridad Ya, pero igual Nuevos proyectos Más recursos Más compromisos Pero también muchas disposiciones Voluntar, ¿no? Sí, mira Lo primero es que tenemos que tener Un espíritu de esperanza Ser positivos Saludar con alegría a las personas Eso parece que es algo sencillo Pero nos cambia a veces Las actitudes La vida Entonces Nosotros estamos Con nuestra viceministra Promoviendo ese espíritu De esperanza En los territorios En los funcionarios Ese ánimo De salir adelante Juntos, ¿verdad? Y yo creo que hoy Tenemos ese gran reto Y ese gran estímulo Que nos están dando Esta selección Que está precisamente En la Bahía de Jiquilisco Donde se ha determinado Por el presidente Que sea un territorio De progreso Bueno, perfecto Se nos fue el tiempo Ministro, gracias Por participar con nosotros Muchas gracias Muy gentil Bien, terminamos de esta manera La entrevista en línea Nos vemos mañana Estará con nosotros En nuestros estudios Jorge Dabú Presidente de la Asociación Nacional De la Empresa Privada Nos vemos mañana Gracias 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 por ver el video.